¡Eeeeh! ¡No! ¡Vérense! ¡Vérense, niños! ¡Espera! ¡Vérense! ¡Vérense! ¡Vérense, por su cerca! ¡Várense, por su cerca! ¡Aviéntales, por su cerca! ¡Aviéntales! ¡Órale! 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 ¡Ves! ¡Ves! ¡Ay! ¡Wiberinsky! Mis queridos amigos, nos encontramos en la Colonia Tepalcate, en Iztapalapa Y es que este día venimos a ver A la familia Reyes Vamos con los Reyes Los destrampados llegan hasta tu colonia Pero van a entrar a tu casa La familia Reyes Casi toda la unidad Es de ellos ¿En serio? O sea si los conocen en la colonia Aquí es la dirección Y todos ellos dicen que conocen a la familia Reyes Y que tengamos cuidado porque son muy fiesteros Así nos dijeron ¡Reyes! ¡Ahí vienen los Reyes! ¡Ya llegaron los Reyes! ¿Ustedes son la familia Reyes? ¡Sí! O sea mandaron a los chamacos por nosotros Mandaron a los chamacos Los niños nos van guiando Nos dijeron que subamos así que vénganse Quiero que vengan porque ya nos están esperando La familia Reyes ¡Sí! ¡Sí! ¡Destrampados! 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 ¿Cómo están? Gracias, gracias por invitarlos La familia Reyes Fan de Venga la Alegría Fan de los destrampados Querían que los destrampados vinieran a esta casa Pero ya vi porque hay muchos chamacos ¡Vamos a poner una canción de los destrampados! Y es que es una alegría estar En la casa de la familia Reyes Bueno chamacos ya están de vacaciones ¿Y qué les parece si armamos Acapulcaso en la azotea? ¡No! ¡Esperen! 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 Es que para un acapulcaso necesitamos alberca Y no tenemos alberca ¿Dijeron alberca? Si nos dividimos Oscarín y los niños arman la alberca Y nosotros vamos por comida ¡Sí! ¡Ogárenle! ¡Vamos por más comida! ¡Vamos por unas carnitas! ¿Les parece unas carnitas? ¡Por carnitas! ¿Dos kilos? Dos kilos Vamos a comprar dos kilos de carnitas ¿Qué les parece? Maciza con cuerito Para divertirnos ¡Ok! Dos kilitos Limoncito De todo Y aquí Invitan los destrampados ¡Eh! A ver ya llegó la alberca ¡Ya llegó! Nada más que hay que inflarla ¡Eh! ¡Órale! A ver vamos ¡Van chavos eh! Eso muy bien ¡Eh! ¡Ya llegó la comida! ¡Ya llegó la comida! ¡Ya llegó la comida! Aquí están las carnitas Que compramos ¡Me estoy probando eh! ¡Está buena! ¡Es que luego trae veneno señora! ¡Sí! A ver cuéntenos ¿Qué siente? Porque luego toda la gente Está gritando ¡Que vengan a mi casa! ¿Qué siente Que ya hemos llegado Hasta su casa? Pues una emoción Muy bonita Para todos mis niños Y que convivimos Un rato con ustedes Y tenemos el orgullo De estar con ustedes ¡Ah señora! Mientras haya comida Yo voy a estar aquí señora Ok pues ya está la alberca Ya tenemos alberca Hay que comenzar a darle ¡Alberca! ¡Alberca! Ahí están Ya están comenzando Los niños a meterse ¡Déjenme cambios niños! ¡Déjenme cambios eh! ¡Eh! Ahora sí A la alberca ¡Vamos nuevamente! ¡Mira nada más eh! ¡Qué obole! Vean nada más Vean nada más Como estoy chido ¿no? Oye Hay que hacer Hay que hacer pasarela Hay que hacer pasarela ¡Ve! 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 Ya está escapando ¡Ve! 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 ¡Y ellas modelan ¡Así! ¡Ve! No manches Están re locas Están re locas eh Ya vamos a comer ¡Vamos a comer! ¡Vengan! ¡Vamos a comer! Yo me voy a hacer Un taquito con carne ¡Eso! A ver Lo lolo 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 Lo lolo lolo Lo lolo 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 Está bien fría ¡Esperes! ¡Esperen! 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 ¡Cállate con su alberca! ¡Cállate! ¡Aviéntales agua! ¡Órale! 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 ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡Ganaron los niños! ¡Ganaron los niños! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Cállate! 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 ¡Bien! ¡Agáranlos Karim! ¡Agáranla! ¡Agáranla! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Agua a la tía! ¡Échenle agua! ¡Agua a la tía! ¡Agua a la tía! ¡Vean como quedó la tía! ¡Esto! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Agua! ¡Agárrenla! ¡Agua a la tía! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí va! ¡Bájala! ¡Agua a la tía! ¡Agua con las extensiones! Que le van a caer sus extensiones Que mancha La foto del recuerdo A ver ahí está la foto Eso Pues amigos la verdad nos apostamos increíble Con la familia Reyes aquí en Tepalcates En la alcaldía de Iztapalapa Somos los estrampados llegamos hasta tu colonia Muy contentos de estar en su casa De verdad muchas gracias Gracias por venir y hacernos un día muy feliz A todas las familias Reyes ¿Saben algo? Que venga la alegría ¡Acapulco en la azotea!